De los esfuerzos que se puedan hacer y que deben hacerse en dirección a la paz con democracia y con justicia social y para que la oposición de izquierda representada hoy en el polo democrático alternativo cuente con el respeto y las garantías para adelantar el accionar político en todo el territorio nacional. Este acto, hoy 9 de agosto de 2011, fecha luctuosa porque desde 1994 se convirtió en el día en que los comunistas y sectores populares junto a la familia Cepeda Castro y Cepeda Vargas conmemoramos el magnicidio de nuestro querido camarada Manuel Cepeda Vargas último senador elegido por el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica asesinado en condiciones no esclarecidas plenamente por la justicia colombiana aunque han transcurrido 12 años. Fue como una especie de golpe de gracia después de casi 5 mil asesinatos casi todos impunes, un largo martirologio de los comunistas que aún no termina. Manuel Cepeda no era sólo el activo parlamentario de la izquierda, sino un hombre de letras, un artista en el sentido estricto de la palabra, periodista que durante casi 20 años dirigió el semanario no es proletaria hasta el nivel de convertirlo en un referente de la izquierda y en una escuela de periodistas comprometidos con una causa política de transformación de la sociedad. Así como escribía cerrados artículos en el periódico, hacía poemas de profundo contenido social y humano, llenos de sentimiento y de la alegría de vivir. Con las mismas manos que tecleaba la máquina de escribir, dibujaba, pintaba y construía todo tipo de pinturas y elementos con exquisita creatividad artística. Era un humanista por excelencia. Manuel Cepeda Vargas formó un bello y hermoso hogar con Gira Castro, quien lo acompañó en su militancia política, en sus actividades intensas, corriendo los mismos riesgos y asumiendo idénticos desafíos. Fruto de eso de ahogar son Iván y María. Un hombre así no tenía por qué ser asesinado, pero pudo más la intolerancia, el instinto criminal de los que han estimulado un conflicto que no acepta contrincantes ni contradictorios. Es la interpretación mezquina de la democracia, reducida a su mínima expresión, llámesele como se le quiera llamar. Es la práctica del unanimismo, de la exclusión, de no aceptar la contraparte o de la oposición, bien por la vía de la violencia o de la cooptación. De todas maneras, se le cierra el paso a la democracia y alimenta la intolerancia y el exterminio del opositor. Eso fue lo que siempre denunció Manuel Cepeda, un intelectual al mejor estilo granchiano, en permanente acción por una nueva realidad política, siempre favorable a los trabajadores y a los sectores populares. Cepeda, con el Partido Comunista Colombiano, creyó siempre en la fuerza vital del socialismo, cuyo fantasma vuelve a recoger el mundo en estos días de crisis y fracaso histórico del capitalismo en todas las latitudes. Sin embargo, los que asesinaron a Manuel, como a los 5.000 militantes comunistas y miembros de la Unión Patriótica, ejecutaron semejante holocausto con el argumento de que las víctimas eran amigos de la guerrilla. Combinaban las formas de lucha, manido y falaz argumento, con el cual se pretende justificar lo injustificable. Inclusive gobernantes así lo han predicado, como si a Manuel Cepeda Vargas o a las víctimas de este genocidio político los hubieran asesinado en un campo de combate. Manuel, el 9 de agosto de 1994, llevaba en su bolsillo un pequeño texto con su columna semanal en el Semanario 2, que llevaba el nombre de Flecha del Blanco. En su maletín estaban numerosos documentos para sus debates parlamentarios sobre temas trascendentales como la vivienda, la cultura, los derechos de los trabajadores, la salud, los derechos humanos y otros no menos importantes que realmente lo trasnochaban. No llevaba armas distintas a su inteligencia y a su verbo dialéctico. Combinaban las formas de lucha, dicen los autores intelectuales del exterminio. Combinaban las formas de lucha, dicen algunos columnistas sectarios, con ínfulas intelectuales. Como si tener una lectura sociológica de la realidad nacional o la comprensión real de la etiología y los factores societales del conflicto equivaliera a tener un peligroso arsenal terrorista. Seguramente, y está comprobado que algunos así lo creen, en sus mentes mezquinas y perversas. No hay respuesta todavía sobre los responsables intelectuales de este genocidio. Continúan en la sombra, en la más completa impunidad. Crímenes de lesa humanidad. Muchos de los responsables han sido premiados por monumentos, esculturas y otros homenajes. Otros quizás lo serán en el futuro. Son prohombres que libraron a Colombia del peligro comunista. Es la macabra explicación. Manuel C. P. A. Vargas, como los comunistas, creyó en la paz y pagó con su vida la consecuencia en el logro de la misma, reconocida desde 1991 en la Constitución Política como un derecho fundamental de los colombianos y las colombianas. Estudio Uribe, Caracas y Tlaxcala, animando los diálogos de paz al fin y al cabo, desde 1981 el Partido Comunista había propuesto la salida política negociada como única vía de superar el conflicto colombiano. En esta tarea no existían salidas intermedias. La paz es con democracia y justicia social. De otra forma, será la paz de los sepulcros y no superarán las causas políticas, sociales y económicas del conflicto. Cepeda y las 5.000 víctimas dejaron huellas del camino. Tantos años después, seguimos persistiendo en este esfuerzo, sorteando todo tipo de peligros, hasta el de ser judicializados por la facilitación y la militancia por la paz. Manuel, estaría hoy en Colombianos y Colombianos por la Paz, con piedad, con Iván y todos nosotros diciendo con mucha energía que no hay ninguna posibilidad de solución militar del conflicto. Insistir en él, prolonga de manera indefinida, con mayores niveles de degradación. A pesar de tanto sentimiento y tanto dolor por nuestros mártires, seguimos esas huellas como las que nos dejó nuestro inolvidable Manuel Cepeda Vargas. Las recorremos una y otra vez, promoviendo las salidas humanitarias y pacíficas. No todo está perdido. Siempre hay nuevas oportunidades. No hay muchas razones para estar optimistas, pero lo más importante es que hay vida, a pesar de tantos que fueron asesinados en el camino. Y mientras haya vida, hay esperanza. Hay fuerza para persistir. El camino en la nueva Colombia no es otro que el de lograr la democracia y los cambios sociales para superar esta vieja historia del conflicto que tiene episodios tan ruines como el que nos ocupa hoy. Por eso quiero terminar estas palabras convocando a la esperanza, a otear el futuro con optimismo, recordando el título de un texto, con lo de Manuel sobre su amadísima Gira. Tu bandera es la alegría. Es el legado de este hombre extraordinario que nos enseñó a vivir mejor a pesar de las dificultades, a creer en nosotros mismos y en nuestras potencialidades, a entender que la lucha revolucionaria es también alegría. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! A continuación, escuchemos las palabras del representante Iván Ceféa Castro, hijo del senador Ceféa Vargas. Señor ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, señor presidente del Senado de la República, doctor Juan Manuel Corzo, doctor Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes, altas autoridades del Gobierno, señor presidente de la Corte Constitucional, señor vicefiscal, señor defensor del pueblo, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, doctora Clara López, distinguidos miembros del Parlamento, agradezco la presencia de todas las bancadas en este acto, mi familia, mis queridas tías, Claudia Girón, mi hermana María, queridos colegas de las organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, miembros del colectivo de abogados social de Arrestrepo, amiga Piedad Córdoba, amiga Gloria Cuartas, queridas amigas y amigos. Me complace que hoy sea en este recinto, donde se lleva a cabo el acto solemne de reconocimiento de responsabilidad estatal por el asesinato de mi padre. Él fue en sus últimos años, como ustedes saben, congresista, primero elegido como representante a la Cámara para el periodo de 1990-1994 y acababa de posicionarse como senador de la República cuando lo mataron. Una franja tricolor señala la curul que lo ocupaba en este recinto. En este mismo lugar, en el que nos encontramos hoy, el 19 de octubre de 1993, denunció que iban a atentar en su contra tres generales del Ejército Nacional e integrantes de grupos paramilitares bajo la operación Golpe de Gracia, un plan macabro que terminó con la vida de otros miembros de la dirección de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, así como le costó el exilio, como lo hemos visto, a la concejala Aida Bella y al senador Unamota. Meses después, el 9 de agosto de 1994, sin que las autoridades hubieran tomado ninguna clase de medidas para evitar su inminente asesinato, ocurrió el crimen anunciado exactamente tal y como él lo había descrito en la sesión del agitado control político aquí en la Cámara. En un operativo mixto, militares y paramilitares lo asesinaron cuando venía aquí a la Comisión Segunda Constitucional a defender en calidad de ponente el proyecto de ley que ratificaba la adopción del Protocolo Segundo Adicional a los Convenios del Derecho Internacional Humanitario. Acompañando ese operativo, estuvo presente el propio jefe paramilitar, Carlos Castaña. Así lo grabó en el libro mi confesión. Según los paramilitares, había recibido esa orientación de los generales a través de uno de sus asesores, el señor José Miguel Narváez, quien dictaba un curso en los centros de sicarios de las Autodefensas Unidas de Colombia llamado ¿Por qué es legítimo matar comunistas en Colombia? Esa misma suerte la corrió buena parte de la bancada parlamentaria de la Unión Patriótica. Uno tras otro, siete de sus congresistas fueron asesinados. Algunos de ellos murieron avaliados en sus casas, delante de sus familias. El sucesor de mi padre, el senador Hernán Mota, como ustedes lo han visto en este acto, vive hoy en el exilio. Lo amenazaron a él y a su familia, la cual había ya sufrido el homicidio del hermano Bernal, también militante de la Unión Patriótica. Llegará el día, señoras y señores parlamentarios, en que a esa bancada aniquilada por la violencia se le rinda un merecido homenaje. En esa luctuosa época, a diario caían asesinados los militantes de la Unión Patriótica y el ritual semanal, lo recuerdo bien, era ir a enterrar a un nuevo líder indolado. Eran días como aquel en que a mi tía Estela, a quien ustedes escucharon aquí, le dinamitaron su casa por ser dirigente de la colectividad en el Calca, un atentado del que ella y su familia se salvaron milagrosamente. Días como aquel en que nos despertamos con la noticia del asesinato de Bernardo Jaramillo, de Jaime Pardo Leal o de José Antequera, en los que las noticias eran como aquella, también lo recuerdo bien, acerca de que en el sepenio de un concejal de la Unión Patriótica en el Meta, los paramilitares habían puesto ante la funeraria un potente equipo de sonido, habían montado una fiesta y al salir del cortejo fúnel les dispararon matando e hiriendo a algunos de los familiares y bebientes. Y mientras ocurría este baño de sangre, como lo manifestó ante notario público el ex consejero de paz Carlos Sosa Escobar, el general, entonces ministro de defensa Rafael Zamorio Molina, dijo un día cuando Carlos Sosa fue a visitarlo a su despacho para expresarle suma preocupación porque cada día estaban matando a un miembro de la UPE, comillas, Carlos, a ese ritmo no van a acabar nunca. Sobran los comentarios. No ha sido fácil el camino de 17 años para llegar a esta tarde en la que se reconoce la responsabilidad estatal en este crimen de lesa humanidad. dicho camino ha consistido en una sucesión de exilios, atentados, amenazas que han incluido el espionaje de nuestra vida privada y repetidas campañas de desprestigio. Nada de eso nos hizo desfallecer y debemos decir hoy sin presunción pero con orgullo que buena parte del proceso de justicia en este caso se ha logrado gracias a nuestra perseverancia a la de nuestros incansables abogados y abogadas del colectivo José Alvaro Estrepo y del Centro Internacional para la Justicia CEGIL y al trabajo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Para sólo mencionar uno de los innumerables episodios de esta persecución que buscaba dejar en la impunidad el caso CEPA y el genocidio contra la Unión Patriótica basta recordar el desacato de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del anterior gobierno. El anterior presidente de la República cuando fue notificado de la sentencia internacional que hoy respetuosamente se acaba hizo una declaración en la que su pretexto de pedir perdón por el asesinato de mi padre en realidad agraviaba nuevamente a las víctimas con calumnias que habíamos nosotros conocido por los medios de comunicación formulando expresiones como que éramos nosotros portadores de falsas acusaciones contra el país y como que habíamos procedido entre comillas con odio a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos. Esa actitud es la sentimosamente reveladora del sentimiento de complicidad con los autores de muchos de los crímenes contra la humanidad que se han cometido en Colombia de la persistencia de algunos sectores de la extrema derecha del país en seguir justificando sus actuaciones violentas y del desafío a la justicia internacional para mantener la impunidad de crímenes estatales en Colombia.